hola soy microsoft windows tienes linux instalado conmigo quieres actualizar yo soy muy seguro tanto la home como la pro actualiza tú verás que vas a disfrutar de los dos sistemas operativos lo mejor de cada uno tú dale sin miedo windows update le das clic 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 y verás cuando yo me reinicie yo ya yo ya si eso ya arde la calle al sol de poniente que decía radio futura no no arde en la web de tecnología cuando será mía con el tema de microsoft windows el dual boot dual boot con linux señores microsoft windows lo ha vuelto a hacer ha roto el dual boot en sistemas que compartía windows con linux oh my god como puede ser pues si gente llevamos un día que todo es alegría la viña del señor que inventa un parche de seguridad de microsoft se ha cargado el arranque de milas de pc donde coexistían windows y lino se ataca la última actualización de microsoft es un desastre para los linuxeros le impide disfrutar del arranque dual muy linux una actualización de windows 11 rompe el arranque dual dual con linux aquí para los amigos de de slimbo como como no podía ser de otra forma la gente de slimbo nos ofrecen una solución pues si te encuentras en uno de estos casos con dual boot windows el inox y se te ha roto el arranque dual de windows el inox no pasa nada es mejor eso que morirse y yo y yo que tenía que tengo de hecho triple boot arch linux fedora y windows 11 el pro el pro el pro pues a mí no me ha pasado nada porque español porque porque voy a aplicar la importancia de saber particionar en el caso de que tengáis linux y windows windows el inox en dual o en triple boot como es mi caso qué bueno que yo en un principio puse windows 11 porque para probarlo veis estudio en esta gráfica mía en esta intel rc a 7 7 0 16 gigas de uberran y bueno porque me gusta ya sabéis que ese multisistema me gusta tener todos los sistemas aparativos a mi alcance así que os voy a mostrar si atinto porque con esto de la pantalla está a tope de flama pues a veces me lío venga vamos a abrir se parten que parte lo explicaba en aquel vídeo pero os voy a enseñar para que veáis lo explicaba en el vídeo del triple boot que lo dejaré en la cajita de descripción que bueno aquí tenéis mi equipo es limbo quimera en el cual tengo en un ssd nvme un disco duro en estado sólido de un terabyte o mil gigabyte que es lo mismo y tengo arlinos y tengo windows 11 fedora perdón y tengo en windows 11 que hice a la hora de particionar yo en primer lugar desactivo siempre el secure bot no porque a mí realmente para lo que yo hago no me merece la pena sería una primera opción desactivar secure bot para que no pase en lo que comenta esta gente por eso hablo de tecnología lo importante es que cada sistema operativo lleve su propio su propia partición de botefi para a la hora de instalar el grupo que es normalmente los que tenemos un doble boot o triple boot hacemos esto para que sea el grupo de linux quien gestione el inicio el arranque de linux y windows pues hacéis una partición para linux y en una partición pequeñita en fast 32 de botefi para ars en mi caso y otra para fedora en mi caso una botefi para fedora y para la raíz de fedora en ningún caso se os ocurra como yo hacía hace muchísimos años instalar la parte el botefi de linux dentro de la partición efe y de windows jamás en la vida porque si no encontraréis en ese en ese problema entonces aquí veis la primera botefi la marcada como p1 sería la botefi de arlinux que la monta aristal durante la instalación y aquí tienes la partición raíz de art yo no hago con separada la partición raíz de arc nombrada como p2 aquí tenéis la p4 la partición putefi de fedora en fast 32 hecha por mi alistador fedora y aquí tenéis la partición en la p5 tenéis la partición raíz de fedora que yo no hago con separada o sea está sino que tengo un disco duro secundario un disco duro mecánico este de la moto también es el seguro de la moto que es que ese no ni sabe de lo que estoy hablando más seguro y aquí tenéis windows windows 11 que se instaló lo instale de manera normal y corriente hija y temeros a dios y bueno pues no sé dónde tiene sus particiones porque es la primera vez que veo yo esto que no había partido de recuperación hasta el otro pero bueno en todo caso aunque os salga la partición de windows la partición de recuperación la partición de de fit de windows a la hora de instalar linux no toquéis esas particiones si vais a instalar linux y de esta manera esto es totalmente indiferente que instalar primero windows como se hacía antiguamente no primero instalamos windows luego linux para que sea group data podéis instalar de esta manera linux si queráis en primer lugar porque con las bios modernas con las bios de las tarjetas madre o placa base modernas al instalar cada cosa cada sistema con su botefit separado luego en la bios que no labios que esa es otra cosa labios de fresa sabor de amor el labio es único podéis seleccionar qué sistema operativo queráis que inicie en primer lugar lo ponéis arriba en el orden de boteo de la bios arriba primero segundo tercero si tenéis dos por panel linux arriba y windows abajo y en teniendo windows arriba abrís group regenerar ese de group y ya automáticamente si lo tenéis configurado de esa manera meterá a windows en su group y a la hora de iniciar si tienes el grupo visible como en mi caso te dejará iniciar con windows o con linux si no quieres tanto rollo macabeo de grusep y todo esto pues simplemente desde la bios con una tecla de acceso rápido podéis desde la propia bios si tenéis los sistemas en discos separados que también es otra muy buenísima opción podéis iniciar en decirle el labios no quiero iniciar con windows o quiero iniciar con linux y así no tendréis problemas de rotura de estas cosas que hace microsoft para quitarse al inus de en medio en los canallas nunca nada cabrones buena gente pues nada ese es mi secreto botefi separadas por cada sistema entre dinos también y luego en la bios pues seleccionar cualquiera y regenerar el bruce de la distribución que quiero que domine en este caso arlinos porque ya sabéis que arlinos y nada más espero que os sirva en el mundo lindo juntos hasta el final con salmorejo chica libertad es real y